¿Qué pasó tu cuerpo? Me enloqueció Tiene algo que me enloquece A nadie te me parece Se siente bien estar con usted Quiero darte besos, robarte Recordando cuando lo hacíamos en la sala, baby, aquí sigo pensándote Y yo mirándote, tú recordándome Recordando cuando lo hacíamos en la sala, baby, aquí sigo pensándote Y yo mirándote, tú recordándome Recordando cuando lo hacíamos en la sala, baby, aquí sigo pensándote Yo ya no puedo aguantar esas ganas que me invaden toda la noche Ahora tengo más de mil razones para volverte a ver Baby, yo acepto que te descuide Ahora yo quiero que te olvides de todo Son malos momentos Y si falles, baby, lo siento No, 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 no pienses que yo Oh, 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 te quiero solo para una noche No basta con tan solo una noche Y yo mirándote Y yo mirándote, tú recordándome Recordando cuando lo hacíamos en la sala, baby, aquí sigo pensándote Y yo mirándote, tú recordándome Recordando cuando lo hacíamos en la sala, baby, aquí sigo pensándote Sigo pensando en toda la noche Esa noche en la que tú y yo lo hacíamos hasta en el coche Desde ese tiempo no encontró una como tú Nadie como tú, solo tú tienes la actitud Y me paraliza el corazón Sube, sube la presión Tú rozando el pantalón Y así empieza la acción Tienes algo que me enloquece A nadie te me parece Se siente bien estar con usted Quiero darte Besos robarte Recordando cuando lo hacíamos en la sala, baby, aquí sigo pensándote Adonai de Ruth Gua, 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 guay Baza, baza, song system, DJ Tepper Recordando cuando lo hacíamos en la sala, baby, aquí sigo pensándote Dizzy So check it easy Rasta man crony me Trae cabana, homie Recordando cuando lo hacíamos en la sala, baby, aquí sigo pensándote Dizzy Frey Cae,ru님 Gracias por ver el video.